Hola, mi nombre es Blanca Delgado. Tengo 48 años. Soy técnica en logística e instrucción. Actualmente me desempeño como oscilar polivalente. Me enteré de la vacante por medio de la plataforma BAMMETO365. El proceso es muy fácil. Entré a la plataforma, ingresé los datos que me solicitaban, hice un video de presentación de tan solo un minuto. Me postulé a una de las vacantes. Luego me llegó un correo donde me informaban que había pasado de etapa, que debía realizar unas pruebas psicotécnicas. De acuerdo a la evaluación me decían si continuaba. Magnífica la propuesta de BAMMETO365. Maravillosa. El proceso es relativamente corto. Si buscas empleo, inscríbete a la plataforma BAMMETO365. Llena los datos. Haz un video de presentación de tan solo un minuto. Aplica la oferta a la cual cumplas con los requisitos. Mucha suerte. BAMMETO. Com haems con la Formulación con los requisitos. Juntos contra Don 1500. Gracias por ver el video